La relación argentina con los premios Oscar va más allá de las películas nacionales que han sido nominadas. Es conocido que en esta rama son dos los largometrajes argentinos que han alzado la estatuilla a Mejor Película Extranjera, La Historia Oficial de Luis Puenzo y El Secreto de Sus Ojos de Juan José Campanella. Pero, además de estas películas, también existen otros argentinos que conocen lo que se siente ganar el premio de la Academia y ellos son Eugenio Zanetti, diseñador de arte, que en 1996 ganó en la categoría de Mejor Dirección Artística por la película Restauración, dirigida por Michael Hoffman. Además de ser diseñador de arte, Zanetti también es pintor y director. En esta rama ya dirigió la película Amapola de 2014 y este año rodará su segundo largometraje llamado Hora Mágica. Otro argentino premiado es Gustavo Santolalla, que se consagró dos veces seguidas en 2006 y 2007 por su labor musical en las películas Secreto en la Montaña y Babel. Además, Santolalla también se desempeña como productor, habiendo producido el documental en Netflix Rompan Todo y recientemente compuso la música de la película The House, también perteneciente a la plataforma de la N. En la edición del 2010 fue premiado el productor franco argentino Nicolás Schmerkin por el cortometraje animado Logorama, el cual pueden encontrar subtitulado en YouTube y dura 15 minutos, los cuales son más que disfrutables. En la edición del 2015 fueron galardonados con el Oscar a Mejor Guión Original Armando Bo y Nicolás Giacabone por su labor en Birman, película dirigida por Alejandro González Iñárritu. Finalmente, el último argentino hasta la fecha en ser reconocido por la Academia fue el director Sebastián Lelio, quien tiene nacionalidad chilena y representando a Chile, dirigió la película Una Mujer Fantástica en 2018, ganadora de Mejor Película Extranjera. ¡Gracias!